Hoy mismo vamos a resolver, o sea, porque la verdad las tres son muy buenas, son de primera y tengo que nada más pensar quién puede ser, pero las tres son de primera. Si me meten en un predicamento, pero afortunadamente sé la ventaja que tengo, que son mujeres con principios, son mujeres con ideales, que están a favor del pueblo, de la justicia, que no están al servicio, como otras autoridades del Poder Judicial, al servicio de los potentados. Gracias.